Bueno, él llegó esta semana, lo bautizamos Espineta. La verdad que es un caso bastante particular. Él lo denunció un vecino de gobernador Maya, dio aviso a la brigada, la brigada lo secuestró y lo trajeron. Bueno, la verdad es que él está con un cuadro bastante grave. Estamos tratando por todos los medios, obviamente, con la ayuda del veterinario. Vino el muchacho que le desbasó los vasitos y, bueno, lo estamos tratando de recuperar, pero la verdad que está muy maltratado, muy maltratado. Infosura se llama el problema que él tiene, que es un cuadro bastante grave. ¿Creen ustedes que puede sobrevivir? Y uno nunca quiere perder las esperanzas y, obviamente, entre todo el equipo de mi reino, hacemos lo posible como para poder sacarlo adelante sin perder las esperanzas de que él pueda recuperarse de quizás años de maltrato y, bueno, está lastimado. Así que, bueno, eso sería. ¿Cómo fue que lo pudieron recuperar? Un vecino hizo la denuncia, un vecino que se involucró, que no miró a un costado, así que le agradecemos. Y, bueno, a Vigeato, que hizo su parte, que fue quien lo recuperó. Chicas, ustedes están haciendo, realizando una campaña de la Alfalfa. ¿Cómo sería la posibilidad de colaborar? Sí, apelamos a la solidaridad de las personas, obviamente, de los vecinos de Paraná, como para que puedan colaborar con 100 pesos o 200, lo que puedan, para poder abonar los rollos de Alfalfa que se compraron. Son bastantes y, bueno, la verdad que la situación crítica que se está viviendo cuesta poder juntar el dinero para poder abonarlos. ¿Cómo hay que hacer? ¿Algún celular? A la página, en la página de Mi Reino por un Caballo, tanto en Instagram como en Facebook, están los números de cuenta para que puedan hacer el depósito o comunicarse con las chicas de la página, que ellas se encargan de poder asesorarlos.